Bueno chicos, así como dice en el título de mi vídeo, pienso sortear una intro en 3D Y ustedes ya saben que no suelo hacer yo intros, o no suelo entregar intros en 3D Porque demora mucho tiempo, a mi me molesta mucho porque demora mucho tiempo el renderizado Y por eso solamente en mi canal doy este intro en 2D Pero bueno, en esta ocasión cabe resaltar que esta intro no es mía, claro Porque esta intro solamente es una plantilla que pude encontrar en... buscando Y me gustó esta intro y dije, pues ¿por qué no darles? Así que chicos, voy a hacer un sorteo para que cada uno de ustedes pueda ganar esta intro Ya sé que muchos necesitan este tipo de intros Porque no tienen los programas suficientes para poder hacerlo para su canal Pero en esta ocasión voy a facilitarles a uno de ustedes ese regalo Y si las cosas salen bien, si este sorteo llega a muchas personas y la apoyan Pues pueden seguir la misma intro, voy a entregarle a otra persona y después a otra ¿Y de qué se trata? Pues muy simple chicos, lo único requisito que pido es que ya saben muchos que tienen que estar suscritos a mi canal Tienen que compartir el vídeo Y en la publicación, en el Twitter de este vídeo, cuando salga, cuando esté publicado Va a salir en el Twitter, en mi Twitter Y tienen que solamente colocar el hashtag Este, ayúz yo quiero la intro Y cuando todo esté de acá unos días más Voy a hacer un vídeo mostrando cómo va a ser el sorteo Y quién sale ganador y a quién le voy a traer la intro Y chicos, aparte del hashtag Que tienen que colocar, no olviden hashtag Ayúz yo quiero la intro Abajo tienen que colocar este, su nombre de Minecraft para colocar en la intro Y el skin, el skin De donde, la dirección de la página web del skin Donde tengo que descargar su skin Para poder colocarlo en la intro Porque sin la skin no va a quedar muy bien Así que chicos, ya saben Empiezo a hacer un sorteo sobre una intro Que me encontré una plantilla muy buena para poder regalarle a ustedes Así que, si todo sale bien Pues voy a hacer otro sorteo con la misma intro O posiblemente con otra Pero vamos a ver chicos Así que, aquí me despido Voy a dejar este, finalizando este vídeo Voy a mostrar la intro para que todos lo vean Y a ver si les gusta o no les gusta Y bueno, también para el ganador En próximos vídeos voy a iniciar el gameplay Con, mostrando quién ganó Y a quién voy a entrar en la intro Y bueno En todo caso me voy a comunicar con él Con el ganador Este, por mensaje Por Twitter y todo lo demás Así que chicos, no olviden este Dejar sus comentarios en Twitter Hashtag este Ayúz yo quiero la intro Y tanto su nombre Que quiere que le ponga Y su, este La dirección de donde voy a descargar la skin Para colocarla en la intro Así que nos vemos en el próximo gameplay Chicos Chau chau Chau